Más de 10.000 hectáreas en el municipio de Roboré del departamento de Santa Cruz fueron afectados por el incendio. Por ello, Defensa Civil envió un helicóptero equipado con Bambi Buket para sofocar el incendio. Además, prevén enviar otro helicóptero. Para poder apoyar lo que es la lucha contra incendios forestales, mitigar de esa manera el fuego, con los Bambi Buket tan equipados que pueden transportar 800 litros de agua y la base de operaciones lo van a hacer lo más próximo a las lagunas, donde puedan sacar agua y puedan transportar hasta donde están los principales focos de incendio. Son dos helicópteros, hoy en la mañana salen, hasta en unos minutos más sale el primero y el próximo va a salir aproximadamente a las 11 que está llegando de Cochabamba y Buket. En esta zona están trabajando más de 500 personas del Ejército Nacional.